Ni en sus mejores tiempos de periodista García Márquez llevó a cobrar eso. Dos, ¿que leen las noticias? Y dicen, ah, pero es que a mí me pagan del sector privado, sí, nada más que te pagan del sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público, si no, no te pagarán eso. ¿Qué es una inmoralidad? Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas, y sí hay, afortunadamente, pues sí, pero en esos medios no hay quien gane un millón de pesos al mes. Entonces, sí, vamos a seguir.